... ... ... Largaron el premio Hipódromo Parque Irineo Leguizamo sale a hacer la delantera por el centro de la pista el competidor número 5, Velo Palpite, segunda colocación por adentro, corre el competidor número 4 Heredela Ví a la tercera ubicación corre más adentro, el competidor número 2, Minotauro los participantes de esta quinta competencia transitan por el codo y hacen su ingreso a la recta final, la delantera por adentro, lo hace el competidor número 5 Velo Palpite, segunda colocación, el número 4, Heredela Ví a la tercera ubicación corre el número 2, Minotauro, a la cuarta ubicación corre el 1, Camilo Geiben últimos 400 metros para el disco, Velo Palpite en la delantera por el interior de la pista, segunda colocación para el número 4, Heredela Ví, últimos 250 metros para el disco mantiene amplias ventajas, por adentro el número 5, Velo Palpite a la segunda ubicación, corre por el centro la pista del competidor número 4, Heredela Ví a la tercera ubicación, el número 3, Famous Dill pocos metros para el disco, va a ganar el 5 Velo Palpite segundo el 3, Famous Dill cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!